Hola, la madre y la hija, Agata y Luneta, las dos me quieren comer, las dos me quieren comer. Ay, 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 que me come de verdad esta perrita, que me come de verdad esta perrita, y la madre pidiendo guerrita. A gatita, a gatita, se quiere ir para Almería. Hola, hola gatita, hola gatita, del cabo de gata, no, no lo sé. Mmmmmmm.